La ministra de Salud, Carolina Corcho Mejía, precisó que la Organización Panamericana de la Salud llevó a cabo la gestión de 100.000 dosis de vacunas contra la virula símica para toda América Latina, de las cuales a Colombia le corresponden 5.600. Corcho Mejía precisó que la vacuna tiene una producción monopólica en el mundo, la cual tiene una efectividad del 100% para evitar muerte y 80% para evitar la hospitalización. En ese sentido, le informó al país que hay unas cláusulas de confidencialidad exigentes mucho más severas que las del COVID-19 y, por lo tanto, ha habido reuniones para tomar una decisión sobre acceder o no a estas vacunas. Sobre los casos activos en el país, la jefa de la cartera de salud dijo que hay 273 confirmaciones y, en efecto, ha habido un aumento en las últimas semanas. Sin embargo, explicó que la transmisión es por contacto y no aérea, contrario al COVID-19. Desde los organismos sanitarios de todo el país, invitaron a la ciudadanía para que, ante los síntomas, consulten los servicios médicos y reporten el contagio a las personas con las que tuvo contacto.